¿Alguien le revisó la cartera? Un gran desorden. En general un gran desorden. Un gran desorden. De verdad que pesa mucho. Veo que los compañeros conocen carteras de mujeres. Por acá... Aparecía también. Sí, no lo hizo nadie. Pero sí vi, digamos, compañeros, como meninas, digamos, que sacan de todo. No sé cómo hacen, desde comida hasta, no sé, hasta el par de calzados, digamos. ¿Y todas las mujeres que usan carteras? Las mujeres campesinas. Las mujeres campesinas, bueno, no es para generalizar, tampoco es pena. Dice compañeros, ¿no? Las mujeres muy chicas, pero las culturas son muy diferentes. Incluso acá en el barrio. Bueno, una mujer que va a la cancha, se está hablando todo domingo, dentro de esa carta, con un cuchillo, una cartera femenina. Por ello, por sus uniones, a veces se comparte el almuerzo. Y es cultural, que la gente cuando se le ofrece, le dio de coca o se lleva el sanguchito, la mujer nunca dice que no, la mujer es un simple guarda. Entonces uno dice, bueno, en esos bolsos a la tarde hay uno o dos sanguchitos, cuatro sanguchitos, que ha sobrado, en un taller, en una reunión, de la Asamblea Comunista. La mujer no dice que no, pero la mujer campesina, por respeto, si me ofrece, yo guardo, me ofrece coca, yo me guardo la bolsita de coca, pero normalmente no se usa la cartera, como el campo, no es muy poco. En el norte yo vi que en realidad los hombres son, sobre todo, si el trocovichí usan a chicas, a las mujeres no, pero al hombre sí, porque es el que lleva toda la documentación, cuando sale a hacer algún tránsito, en reuniones, él es el que maneja todo el que tiene el poder entre las familias, los documentos, los papeles, es el que da el discurso, entonces todo lo tiene él en la cara. Y a ver, los hombres urbanos usan carteras, porque acá los checos todos tienen carteras, ¿sí? ¿Y qué llevan en las carteras? ¿Carteras, portafolios, lo llamamos con mochila o chiles? Mochila. 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 O sea que es un rasgo común entre hombres y mujeres usar carteras. Estamos analizando qué siente un varón respecto de la cartera de una mujer. Estamos descubriendo que los varones también usan carteras, se la llaman de otra forma, pero usan carteras. Y además, porque ese bolso, cartera, mochila o billetera, la billetera a veces puede ser la cartera reducida, es la continuidad del espacio más íntimo de la persona. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿qué siente, qué han sentido como hombres frente a la cartera de una mujer? Yo les pregunto, ¿han metido a veces la mano dentro de la cartera de la mujer? ¿Le han explorado que tiene? ¿Qué les produce la cartera de una mujer? Yo creo que es rechazo. Rechazo. Sí. Como que para qué no es una cosa. Lo que es algo que nos genera a todos los hombres es curiosidad. Curiosidad. Curiosidad yo me gustó de él porque pedía algo y me ha dicho no, fíjate. Ah, con mucho miedo fuiste. No, porque no me gusta, no me gusta hacer algo que no me gusta que haga. Bueno, los fines que se ven, en el caso de las trabajadoras sensuales, cuando se hacen las requisas, los anales, que por ejemplo estamos hablando de que el interior tiene papel higiénico, preservativo, carne sanitaria, entre otras cosas. O sea, depende del contexto en el que la mujer se encuentre, puede, ciertos elementos tiene dentro de la cartera. Pero hay cosas inútiles, para él, cosas inútiles, pero al final aparece un juguete sexual. Un vibrador. ¿Se dieron cuenta qué es lo que aparece? Y él lo larga así, lo tirá. ¿Qué está simbolizando el vibrador que sale de la cartera de la mujer? Que la mujer no es de él, o está insatisfecha, o no es de él. Ahí hay un corte y una ruptura entre la femenidad y la masculinidad, entre dos espacios íntimos diferentes, donde él está alborotadamente descubriendo que está en la cartera de su mujer, la está explorando a su mujer. Y saca la rajita, saca esa, saca hasta que saca un vibrador. Es el símbolo de decir, esta mujer que está en la intimidad conmigo es independiente, hay un límite ahí, ¿no? Y él se sorprende. Entonces, eso apela fuertemente también a esto, ¿por qué no metemos mano en la cartera? O cómo nos constituimos como varones frente a la intimidad de una mujer, frente a la cartera de su mujer. Prueben de indagar, métanse en la cartera de la mujer. de la mujer!